¡Hey! Muy buenas a todos chavales Aquí Traigo mi primera partida De los juegos del hambre Y también mi primer video de Youtube Y pues Empezare a Por explicar Que son los juegos del hambre Pues es muy fácil Simplemente tienes que sobrevivir Creo que ya todos deben de saberlo Y pues Se basan en una pelicula Y libros que es lo mas importante No he visto ni la pelicula Ni los libros, solo me gusta este juego Y pues Ya esta Se trata de sobrevivir Ahora los kits Son como Algo extra Que te dan al iniciar la partida Para poder sobrevivir mas Claro los Los que lo compran son mas Tienen mas posibilidades de ganar Yo no he comprado ningun kit Y no se si lo voy a comprar Así que Ahorita los kits Básicos Que todos deben de tener Por cierto estoy jugando En minecraft pvp Para Tienes que ser premium Para entrar También juego En unos servidores Piratas No me acuerdo muy bien Del nombre Los dejaré abajo En la descripción Por si alguien Quiere jugar Conmigo Voy a dejar También mi skype Y me agregué Wow Que bug Y pues Ah Seguía comentando De los kits Minero Pues solo te da un Pico Para hacer mas rapido Tu espada Picar la piedra Ya Madera Y haces tu espada El de Monk Te da una varilla Que es el que voy a usar hoy El de Monk Que te dan una varilla Que al parecer Cuando le pegas A tu contrincante Le quitas la espada Y pues Rápido cambias a tu espada Y ya Prácticamente le ganaste Si es que no tiene Muy poca vida El de Vampiro Que antes usaba mucho Era Que si matabas a uno Te regeneraba La mayoría de la vida Y Por ejemplo Si iban Una pelea Contra tres O dos Tenías mas posibilidades De ganar Ya que si matabas a uno Te regeneraban Toda la vida Pues Ah Lo malo que tiene este kit Al parecer Es que se te acaba Mucho el hambre Muy rápido El hambre Si Más bien Tienes mucha hambre Muy rápido Pues Que mas Poseidon No se si sirva La verdad A mi no me funciona Pongo Poseidon No me sirve Pero veo que Hay varias personas Que tienen Su Tienen pociones Para regenerar la vida Y pues Pues Lo supe Porque cuando los voy matando Me las van dando Y Bueno Creo que Los otros kits Que te dieron Que dieron al principio De este juego No los conozco Muy bien Si Suben otros kits Trataré de explicarlos Voy a subir varios videos Si Les gustan Pues Comenten Y Denle me gusta Al video Pues ya va a empezar Espero no haber olvidado nada Y Olvidé mi kit Olvidé mi kit Que fallo Por cierto Con esta nueva actualización Todavía hay mucho bug En esta partida No tengo el sonido No tengo el sonido del juego Ya que Algo me esta fallando En la computadora No se que Voy a tratar de arreglarlo No se que aun Que me esta fallando Que no me quiere grabar el video El sonido del video Así que Primero a por madera Si no No tienes posibilidades Como yo Que no elegí ningún kit Prácticamente No vas a tener posibilidades De ganar Así que Ya saben Si quieren jugar conmigo Pues agregarme Skype Mierda de bug Vamos Ya Pues Como ven La mayoría Son Estadounidenses He visto también Varios de Argentina Por aquí Pero Yo soy de México Y La verdad No he visto Muchos de México Por aquí Así que Me gustaría mucho Jugar con ustedes Venga Tengo que buscar Un lugar Donde esconderme Mientras Hago Mi Shit Mierda Bueno Aquí me voy a esconder Mientras Hago mi espada Y me sentiré Mejor Primero un pico Dos Listo A ver Una espada Siempre olvido Mi kit No sé Por qué Creo que voy a tener Que subir Con esto Con esto Sube 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 Mierda No Es el que me sigue Sube 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 Listo Salí Ahora A buscar Personas Las cuales Matar Sigo Mi brújula Debe haber comido Primero Pero ya no tengo Piedra Así que Espero que Este de acá Tenga Mucha Piedra Tenía piedra No, no tenía Piedra Si, odio este bug Ya que cuando Desaparece Es más probable Que me maten Tampoco Tenía Piedra A ver Tú debes de tener Un poco de piedra Dame piedra No No tenía Piedra Pero tenía Una manzana Uy Ahí hay Alguien Primero Uy Esta sí que Tenía Cosas Odio El maldito bug Lo odio Y vuelvo A ganar No me dieron Mucho Qué mal Todavía quedan Muchos No seguiré Por allá Ya que Hay muchos Arriba Y al parecer Usan el Jomber Que cuando Te caen Encima Ya te mataron Prácticamente Por acá Es que la brújula Me dice Que por acá Pero Creo que Debe estar Apuntando Al Jomber 15 brújula 15 brújulas Wow Mira Ya te vi Ya te vi Y tú a mí Y tú a mí A ver si lo vuelvo A coger de sorpresa Espero que no vea que hago esto Wow Maniobra Épica Otro muerto Para mi colección De muertos No me gusta Mucho Esconderme Ya que La mayoría De veces Que muero Son porque Me escondo Y me teletransportan Arriba Y me matan Si te teletransportan No es porque Usan hacks Por si no sabían Es otro kit El endermatch Que Si te Si estás Picando Hacia abajo Y te quedas parado Pues Te teletransportan Arriba Y te matan Y te matan Lo mejor En estos casos Sería Correr Correr y correr Solo correr No es un poco No suena cobarde Cuando te lo estás Enfrentando Así que Correr Escucho pisadas Creo que son Son las mías Malditos Porque Odio cuando Ahí hay alguien A ver si lo cojo Toma 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 Escasez De comida Escasez De comida Pero Tenía una espada De Metal Una manzana Suelta Quita Mira Creo que Vi Alguien Por allá De hecho Creo que Me está saliendo Muy bien Esta partida Como para No Esconderme No Nadie Me sigue Ahí hay otro Ahí hay otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo perdí Que ciego estoy Lo perdí Trato de seguir La brújula Pero la brújula Solo me guía A las personas De arriba Creo que Si era la persona De ahí arriba No Si Creo que Si Oh mira Cositas Yo sé Que Ups Si Murió Salió Demasiado Bien Más de lo que Yo esperaba Pero Está grabado El juego Seguirá vivo A ver Me voy a asomar Creo que sigue vivo Ya que la brújula Me apunta Para allá O no O si Oh mira Ah esto es lo que Me apuntaba La brújula Ya estaba aquí antes Ya he estado aquí antes Escucho Escucho Ups Me mataron Bueno Creo que Ya era hora De que me mataran Bueno Me despido Voy a tratar De hacer más videos De estos Hasta la próxima